Quiero que ya vuelvan Denunciar hacker de mierda ese es Me ponen en el stream Iván no se te enteras de estar terminando hace 30 horas Hola los chicos de aquí Acá no hay gambling Acá es puro ver como Iván le corre a los cosos Y nosotros nos morimos con unos bots Mira la negri La negrit La claudet negrel La negret morel Geis y arruda Lindo nombre Rack and police department Dale papi pongan ready Ya ve que vamos a hacer perrito malvado Vamos a tirar una ofrenda Ay no tengo al infierno Ay te bastaste todas Tiene una ofrenda del roble petrificado Si tengo Ahí le metí Ahí le metí Tiene que aprender a usar la flash boludo Tiene que aprender a usar la flash boludo El mapa de la cerda de la pibi Eso mira el roble Eso mira el roble ahí Perrito malvado Ahí no se Tengo como 7 de los petrificados Faced en el mastermind El mastermind Ah este es el de hoy Como era? El... Nos tocó el mismo de hoy Que cosa no? El tampero? No El mastermind No, el mastermind No, el mastermind Wesker Y bueno Wesker por eso Estuvimos jugando ahí La... La mente maestra Que perdimos En todo caso Elegí un mapa de mierda No No Me elegiste el mapa más rancio Mira el mapa la cerdita Mira no Pare de cerdo ahí Uy Ahí ya me vio Huasca Yo lo escucho al lado mío el Huasca boludo Yo también Si, si está con usted No me vio Tiene el radio de terror altísimo boludo Debe ser alguna perca o algo Amigo tiene el coso para que sea re difícil el... Está siguiendo la negra El skill check es re difícil boludo ¿Por qué? Tiene algo el tipo Le hizo correr contra la pared boludo Le dejó re ciego boludo Amigo tiene algo que te hace que el skill check sea re difícil de meter ¿Va a caminar Nico? No con un generador Si le estás siguiendo al otro Si yo me llevas teniendo un generador ¿Qué estáisando? Pero el skill check está re difícil eh ¿Se escucha? No No, pero yo le estaba siguiendo a la negra Seguile nomás vos y ahí sigamos a ganar Eh... Se trata de seguir la negra acá en el toco Yo no sabía eso Mono me hizo Hay que protegerle mono Que paja boludo Pensé que le estaba siguiendo a la otra mina Porque lo escuchaba todo el tiempo así ¿Sabes que no me... No me sale donde estás? Me dejó tirado Estoy abajo Eh... No se convierte Estoy abajo Estoy cerca de la negra Estoy cerca de la negra No, cerca tuyo no estoy eh Ah si, es chiquitita la probabilidad No, estoy re lejos tuyo Si, el skill check está chiquito boludo Tenga cuidado Creo que es un... Creo que es una... Una... Una maldición eso El juego es seguir a la negra Pue, no hay gancha Y boludo se trata de eso ahora Está cerca mío Cerca de donde me colgó Si boludo yo le escucho que está re cerca No se que no No, es la negra Le está siguiendo a la negra Y... Yo estoy pegando ahí Yo le saca porque Nico está más avanzado En su genero Si, Nico tiene casi el generador De hecho yo tenía el generador Por la mitad también Yo le estoy pegando la probabilidad Porque está mucho Escuchas, sacame y curame rápido boludo Porque creo que... Si me curás Está con... Está con la niger ¿Viene para acá? No, no, está con la mina Está bien Termine, termine, termine Hay un palet ahí eh Yo me voy para atrás He botado para el palet si creo Si viene Nooo Esto también tiene... ¡Viene, viene, viene, viene! Curate solo El de atrás está de... Está bien Ah, está abajo mío Creo que ahora Lo escucho muy cerca Pero no le veo Tiene que estar abajo Este es el mapa que le gusta a Iván Te está haciendo hoy Iván Como loco No Sí, 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 está conmigo Güee Amigo el skill check Es dificilísimo No, imposible Voy a curar acá a la... A la pana Me dejó, eh Me dejó, me dejó Güee, está re... Re zarpado para curar boludo Para curarse está muy picado el skill check Si encuentran un totem prendido fuego Si encuentran un totem prendido fuego Si encuentran un totem prendido fuego Lo tienen que purificar boludo Qué paja boludo Está muy zarpado para curar boludo Muy rápido va boludo No le podés pegar a la probabilidad esa boludo Encuentran un totem prendido fuego Tiene que romperlo en salida Porque después hay que ser una maldición Se me... se fue? Yo lo escucho muy cerca No, hijo de puta me dio Güey van, si viera lo que hice estaría orgulloso de mí boludo Le jugué con una ventana dos veces boludo Me pasé, se toqueó todo Di otra vuelta Creo que me vio porque yo arreglé el skill check boludo Eso te tenés que curar Nico, eh, después Sí, me dejó a mí, eh Sí, porque me está buscando a mí que sabe que estoy acá Eso blanco te tenés que curar Nico, eh Tenés que buscar las cajas blancas Yo la... la tengo, la aerosol Ah, rompieron el totem? Está en el aerosol, perfecto Creo que rompieron el totem boludo Porque el skill check está tranqui ahora Está conmigo, le dejó a Nico, eh, aviso por la duda Puede estar muy difícil para pegar las probabilidades, amigo ¿Está con vos? Madre, sí está conmigo Tienes que estar muy atento No, no, no se puede boludo, va muy rápido Me estoy tratando de curar, pero no... Te aguerro las probabilidades, boludo Está muy titán Le aguanté tanto que se fue, boludo La verdad, en pocas veces me ha pasado eso No sé por qué le dejó a Nico para ir agarrado a mí, boludo A mí me dejó, a mí me dejó porque yo le... Le bailé No, yo no sé, yo salpé nomás y no me siguió más Es medio tosco, la verdad No, no puedo boludo, estoy re podrido, no voy a intentar más curarme, boludo Pero qué burro No se puede curar, boludo, qué mierda eso, boludo ¿Qué pasa eso ahora? ¿No suena? ¿Está soco arriba? Ah, ya veo, ya veo Sí, estoy arriba Vamos a tener que curar Voy, voy, voy Escucha, sacame y seguime Vení, vení, vení Vamos a otro lado porque acá estoy más inseguro Vamos a manejarlo al Hulk, tal vez Después le saca... Cúrame rápido Está todo cegado, Oscar Tiene terrible radio terror, boludo Sí, boludo, es gigante Debe tener... Sí, a bote con el boy yo estaba, pero lejísimo, reparando el generador y lo escuchaba No, se puso rápido, boludo Debe tener una per... No voy a hablar, boludo El radio terror secreto Ahí anda Cuando está en persecución ¿Me vas a buscar Nico vos o voy yo? Yo estoy más cerca, eh Como quieras Anda, 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 anda Llego, 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 llego A menos que me interrumpa Y curame si podés, boludo Puede estar re jodido curarse Voy a hacer lo posible Ah, decime que llego, perro, creo que llego justito Ay, ju... Corre, eh, viene Por acá Acá atrás de mi culo Me sigue a mí, eh Ah, no, se fue ¿Dónde está Nico? Nico Voy a subir por acá nomás, por donde estábamos anterior Venido, volvete un poco Venido Ahí está Acá Vale, frente a ese lado Si viene, corre para ese lado No, está jodido Está conmigo No, 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 no me dejó No, no me dejó ¿Qué se sabe? Esto no es moto de pavo, mono Ahí le pegué dos De aquí no me hago tranque Es para que está con... No pude, no pude, no pude Qué paja No me... No me ha mandado a la ventana, boludo Estaba al lado de la ventana y no me dejaba soltarla, boludo Está muy difícil Mal mapa para el Wesker, para mí Bueno, vos, tú sabes jugar, pero... No, no, no... No es tan normal, papá Esta pérdida de curarnos No hace perder mucho tiempo, boludo Claro Esto tenía un generador casi hecho, boludo Bien, encima Está con la negra Voy a andar a buscar un generador Yo le... Algún día Si yo le curo a... Yo le rescato a Fran Había un generador medio acá arriba mío Que estaba muy épico, boludo Yo lo tenía casi hecho, boludo No voy a... Sí, ahora está muy jodido No, no es tanto que sea chica la skill check Creo que va rapidísimo Sí Cuando llego los generadores es chiquita, pero va lento Pero cuando haces lo de curarte va rapidísimo No me cuesta el tema del... Curar, boludo Va rapidísimo, boludo ¿A quién me estás siguiendo? Ah, no A nadie A nadie Estás al caer Acá vení, eh Creo que fui a la mierda, eh Creo que estoy tratando acá de arreglar un generador Bueno, está re jodida la partida Bastante jodida, eh Está conmigo, boludo de la puta madre Qué pesado ¿Por qué siempre a mí? ¿Dónde está vos? ¿Qué se arregló la probabilidad ahora? ¿Abajo? Ah, me muero, boludo Nada, gana me tiene a mí, no sé por qué O cuando él... Ah, cuando él está cerca creo que es Sí, cuando él está cerca Las probabilidades son todas... Todos caídos, boludo Quedan muy chiquitos, boludo Te va muy rápido la aguja, boludo Acá, vámonos ¿Estás tuyo? Sí, pero me tengo que... Necesito el spray, boludo ¿Cómo sabe, boludo? ¿Cómo sabe dónde estoy? No te mata eso Solo te mata si él te encuentra Qué imposible lo que me hizo, boludo ¿Cómo sabe dónde yo estoy, boludo? Está bien A ver si lo ves Sí, estoy intentando... Estoy intentando verlo Que no lo veo hecho Boludo, le aguanté bastante igual, boludo Nooo, soy horrible eso, por estar mirando a amigos ¿Qué? Le aguanté una banda, boludo, ahí... Puta madre, boludo Qué jeta Qué brota, vete Sí, es un asco eso, boludo Eso creo que es lo que no es... No, sí, 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 corre, corre Está conmigo Está bastante jodido, boludo ¿Cómo verga los aramónicos? Yo tengo esta mierda Me tengo que sacar, boludo A ver Está conmigo el Wester acá Yo le dejé un generador a repunto, boludo Y yo también tenía uno hoy, boludo Pero me llega, da derecho, no estoy yo, boludo Me dejó Está conmigo, creo, boludo Y hay muchas perks que sirven para revelar el aura en el... Está conmigo No, está con la negra Ya está, GG Perdí Qué paja Voy a arreglar el generador a verlo Es que ni sé cuál era el generador ese que está ahí, creo que era, pero está todo... Está del otro lado O este de acá, ¿eh? Estaba rompiendo algo No sé qué está haciendo el tibet No, era que, boludo Estoy re perdido encima ¿Tenés un gancho cerca tuyo? Yo? No sé Ah, sí, sí hay uno cerca, ch Ah, mirá, lo rompí a todo, boludo Sí, está acá encima el Wesker Está acá conmigo Me vino a buscar Qué bronca Se va otro gancho, se va otro gancho Vos seguí, nos va pataleando Sí, eso estoy haciendo Me soltó Se enojó Se enojó, se enojó Se enojó Se fue a romper el pallet Ahí vuelve Se fue, se fue No sé dónde está el gancho, cuál gancho Ustedes traigan ley Yo voy a Voy a tratar de arreglar este, boludo Que sigue hoy acá Estoy con el recoverer Está abajo, está abajo, está abajo Me voy a quedar arriba Si él, más o menos, tiene miedo Porque me va a escuchar Creo que viene donde estoy yo, wey Qué tipo Sí, está con Nico Boludo, nada, amigo No se puede Este tipo es un asco, boludo Este estilo Cabo, ¿corro? ¿Cómo no me dejan levantarte? Ah, es un asco, boludo La verdad que sí El tipo lo hace de todo Cuando salga, boludo Es muy malo este tipo Es una mierda Muy malo Tan malo no, eh, mono Es un denso A mí me re Me pegaba, me mataba Y cuando estaba saliendo Está re jodido, boludo Juega muy bot No, para mí la curación Eso está en otro level, eh Eso de que no te puedas curar Eso de que está muy roto De alquiler, boludo Demasiado peleas Sí, no te pueden hacer tan difícil Si es chiquito y es lento, bueno Pero encima que es rápido Yo no sé cómo me lo saqué a mí A mí ya no me pasa más Pero encima me ha pasado Cuando curo al otro, me pasa Cuando curo solo, no me pasa Escuchá el Cicor Te estás buscando a vos Me pone muy nervioso Escucharlo tanto Y no saber dónde está Sí Creo que anda por abajo, eh Es muy... Trayjar, está... Sí, la moroche igual no lo siguió tanto Él lo siguió dos veces, tres El mío siguió seis Ay, acá está conmigo Encima se va a campear Justo en los generadores donde yo estoy Nomás, boludo, se fue porque Mirá, acá estoy viendo que esto está arreglando Y no le hace nada, boludo Sí, la negra A ver, puedo arreglar con unos cuatro No sé qué hizo la negra La verdad, mientras lo estaba siguiendo A mí, a cosas No sé qué hizo la negra No, no sé, boludo No arregló un generador, boludo Tipo, uno más tendría que haber arreglado, boludo Ahora sí me agarra ¡Ay, mi huevo moreno! ¿Por qué si te va al aire? Un poco el esquivón, ¿no? Hay más pale, boludo ¿Dónde está? En el medio, por ahí ¿En qué parte? Me quedé sin pale, perrito malvado El 60 No vi dónde caíste, boludo Ah, ya en Sanorto caíste ¿Arregló al final? Una arregló, una arregló La negra, sí Arregló entonces No sé quién tiró los pales que estaban ahí ¿Arriba? Sí, acabando La negra, capaz Porque yo no estuve arriba Ah, bueno, repararon Un generador a buen nivel, igual, ¿verdad? Está bueno eso Eh, vayan a salvarle, Iván, boludo Yo estoy intentando, pero no sé dónde está el negro este Ahí está, esa va la negra, esa va, esa va, esa va La negra, esa va, esa va, esa va La negra Ya me fui para el otro lado, mono eh Un abrazo Estaba reparando la negra, ¿por qué no te curas, boludo? Ya ni me quiero curar, no se puede ni curar Me quiero ofrecer de sacrificio, boludo Quiero que me siga Para que los demás puedan reparar, boludo Pero no lo veo, me pone nervioso Escuchar el radio de terror, acá está Acá está, listo listo listo, está conmigo ¿Está con vos? Ah no, mejor Me fue a la negra que estaba en el generador, que buena Este tipo también No se le escapa a una, boludo, la verdad que es un denso Está avispado No se le escapa a una tampoco, boludo ¿Les sale al POV? Está jugando muy bien el killer o no sé qué Tiene muy rota las perks que tiene, están rotas No, tiene una buena combinación, porque tiene el radio de terror alto Y tiene una perk en su radio de terror Ahora cuando termina vamos a ver La verdad que la está haciendo re bien Después también te hicieron bien a hoy, Iván Que tocaste al F4 y te fuiste al A4 Sí, esa fue la mejor sin duda Sí, sí, estoy intentando Estoy intentando ir No, le podés sacar al pana, te quería preguntar Y sí, estoy intentando ir Ah bueno, está conmigo, el Western Hoy si nos tocaba este compañero con el anterior asesino Le ganábamos Nos tocó un buen compañero con No lo pude terminar el generador, boludo Quedaba a punto, pero era imposible ¿Qué te curo, gorda? Qué hitbox de mierda que tiene, boludo El Western este, boludo De 5 kilómetros atrás te pego ¿No quiere que le cure esta estúpida, boludo? No, porque está muy difícil Ah, quiere que arregle Bien, pego, chico Sí, pero Ahora está a toque de romperse Sí, boludo, qué paja ¿Quién murió? ¿Soco? Sí, no, fue el Soco Fue buena, hijo Bueno, yo no puedo terminar este generador Ahí iba derecho La noca, la vez que yo reglé ese iba derecho ahí No sé cómo siga, pero Yo no puedo reglar ese generador, boludo Está muy mal, bro Tipo No, no, tiene unas perks muy buenas Ahora voy a ver Qué onda Qué detrás, hija, el mono Está bastante jodido ¿Está con la mina? No Creo que no había un generador Que yo estaba arreglando, boludo Por acá era Ah, ya arreglaron Ay Qué buena, tú Te pidieron otra partida En tu chat, Nico Así que No, puedes fraudar a tu seguidor ¿Qué pasó? Yo no quiero decir nada Pero jugá con la bala Dijo, jugá otra Si vos le defraudaste a tu seguidor No sé cómo te va a ir ¿Qué onda de puta? Hay un generador acá arriba El generador que estaba abajo Era muy malo, boludo Estaba en una posición Que no tenía ni Identamente ni una escapatoria Sí, igual a ese generador Le tenía que arreglarse una hora Pero El tema es que ahí no hay escapatoria No tenés pales No tenés nada Por las dudas Si te llegas a quedar Última cosa que no creo Porque la negra Todavía le queda un juegue La escotilla Si o si tiene que aparecer Abajo No puede estar arriba ¿Por qué? ¿No tendría sentido? ¿O por qué? Porque no tiene sentido exactamente No tiene sentido Porque en un segundo punto Te pongo una escotilla Te va a ir Sí, te va a ir al primer Eh, güey Está rejodido No, está la negra abajo, ¿no? Sí No le da caso al Juaco Que dice jugar otra cosa Ah, te hace backseating, güey Ese es mal seguidor Puro backseating Eso es, el backseating Está mal Ese quiere controlar Tu contenido, güey Ese está mal No, es así Vos streamealo como querés Exactamente El loco Juaco ¿Y dónde está la otra, güey? Ah, le está siguiendo Ah, le está siguiendo Mirado Tan cerca mío Eh, esta le está bailando Bastante igual, eh No juega re bien la negra Sí, va bien, güey El tema es que no sé Porque no arregló en un momento Hubo un momento de lapso Que estuvimos como Los tres Bastante jodidos Y no arregló Le está dando pelea Eso es habilidad, güey Me aspeta igual, güey Muy roto el killer Va muy rápido Y ya va rápido siendo killer Más rápido con eso No, mirá el gordo Tenemos que ganar una Tenemos que ganar una Tenemos que ganar, por favor Ah, me caso La próxima se gana Yo sé porque me lo dijeron Los dioses del DVD Te acaban de comunicar conmigo Para decirme No hay palé, boludo No tiene palé Pero no que está corriendo en bola Oh, pobre Todo se confundió Ah, te quiso anticipar Ahí hay una ventana Ahí, entra, entra, entra Y ahí tenés una ventana Otra vez Disculpa No, está nomás Ay Fue interesante la mage Que le hiciste Boludo, hoy le bailé sabroso Fuera de jodas No, las ventanas son re jodidas Si las sabés Si las sabés Aprovechado Estoy aprendiendo, boludo No juego nunca esto De a poco le voy a agarrar más Si, si Porque sabía que él Me iba a querer anticipar Que yo iba a pasar la ventana Entonces ya me quedé Y él quedó como A mí me lo confirmó Miami Que esta partida se gana Lo confirmó Miami Buena partida La verdad es interesante Estuvo buena Si, si, si Es que yo digo A mí me encanta jugar Contra Wesker, boludo Pero tenía unas perks Ah, me olvidé Miré las perks que tenía Amigos, sin esa perk Le ganamos Nos quedó un solo generador Y eso porque perdimos Es quizás Es quizás